Está aquí, está aquí. Es donde yo. Busca una bandera roja. ¡Ah, esto es Chaton! ¡Depare! La casa de Cébrea va a pasar. ¡Bájate! 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 ¡Vete que nos lleven todos! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Hanme caso! ¡Muy bien! ¡Como vengan los barcos, nos pueden! ¡This is the house! ¡Thank you! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Con nosotras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venid con nosotras! ¿This is? Ok, perfecto. Baja. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Está aquí? Baja. ¡Stop, stop, stop! ¡We're gonna stop here! ¿La ves? Perfecto. Bye. Thank you very much. Nice to meet you, Guy. ¡Ay, de verdad! ¡Venga, vamos! ¡Ah, me muero con este tío, colega! ¡Salta! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agua en mi puta vida! ¡Vamos! ¡Venga, salga! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué horror! ¡Venga! A ver, ¿qué os pasa? Que ni jacuzzi ni yukus. Cogemos lenticoches. Cogemos lenticoches. ¡Come, come, come, come! ¡Hola! ¡No tenemos compañía! ¿Aten, come first? No. ¡Ah! No first. No. No se sabe, no se sabe. Polines, qué asco de viaje, colega. ¿Qué has pasado? Tu abuelo a 10 por hora. Así lo amato. No veo, tía. Es que ya ni veo. ¿Te doy dos besos o qué te doy? La mano. ¡Por favor! Para que no se mueva. ¡Madre mía! ¡Venece para casa, la familia real de Portugal! ¡Ay, qué alegría verte! ¡Hola, Cris! Como siempre. ¿Qué tal estáis? Bien. Lo primero, ¿dónde estáis? ¡Ay, la foto! Hice cuatro, por si acaso. La foto está perfecta. Vale. Perfecto. La foto es correcta. ¿Parece bien esa foto? La foto está correcta. ¿Es correcta? Es correcta. La foto es correcta. La foto es correcta. ¡Ya! Eso sí. ¿En qué posición creéis que habéis llegado? Últimas. No lo sé. Espero que en primera porque no puedo más por la cabeza. O penúltimos. O últimos. O últimos. ¿Ya sabéis que la primera pareja en llegar aquí? Sí, se libraba de todo ya, pero no. ¿Y ganaba un día de relax? No, no lo somos. Ojalá podamos. Sois los primeros. ¡Ya! Me lo dices. Gracias, mi amor. Bozada, irnos a un spa, yo no sé lo que nos van a ofrecer, pero a mí todo me va a parecer bien. Sois segundos. A tomar por culo. ¿Pero qué quieres? Pero si no pensabais ser los primeros. Me da igual, no vale para nada. Ala. Y no descansar. Por uno, joder, por uno. No, no vale para nada encima el puesto. Basura. Basura.